Todos los días como una cita, una canción suena en mi pancita, es la voz. Para merendar me he pedido una tradicional merienda light. ¿A tu criterio esto es light realmente? Mira, bueno, a simple vista sí parece light. Pero no lo sabemos. No lo sabemos, o sea, ¿por qué? Porque no sabemos si la leche es descremada o leche entera, si el quesito untable es realmente descremado o queso untable entero, o la mermelada es light o común. Me explicabas que te podés dar cuenta por ahí por la consistencia, ¿no?, de la mermelada. Así es, cuando la mermelada es líquida, o sea, cuando vos la levantás y cae como un hilo líquido, generalmente esa es la común. Y cuando tiene más consistencia, o sea, cae de a pedazos, eso nos damos la idea. Según es un poco más sólido. Más sólido nos damos la idea que es light. La leche que tiene esto, ¿será leche descremada o no? No se sabe, o sea, tenemos que confiar en el bar en que concurrimos. Bueno, y Ale, ahora vamos al súper a ver en qué consiste un desayuno para una chica fina. Venga, reina. Vamos a ver, dale. Dale, contanos qué es lo primero que vas a buscar acá en el súper. Y bueno, ya que tenemos cerca los lácteos, vamos viendo. Yo lo que uso mucho cuando hago los revueltos de huevos es ricota magra. Sería... Bueno, y las frutas, Ale, me imagino que es fundamental para toda dieta proteica, ¿no? Y sí, porque vamos a hacer un desayuno rico en proteínas, así que vamos a sumar la fruta. Manzana verde. Manzana verde. También una banana, como es a la mañana, para que no deje mucho potasio. No es saludable. Kiwi. Vamos a sacar dos. Sí, está bien, no importa el tamaño. Hay que tocar si está blandito. Ah, bien. ¿Este? Sí, pero bien. Está blandito. No hace las copas. Pero muchos bares traen con el agregado de un vasito de ensalada de frutas. Pero también no sabemos si esas frutas son frescas, si son enlatadas, si son enlatadas light o las comunes. Si son las comunes, está embebido en almíbar. Y el almíbar es azúcar puro. Nada light. Nada light. Pan negro. Hablábamos recién del pan negro y pan blanco. Así es. El mito del pan negro y pan blanco. ¿Cuál engorda menos? ¿Cuál es menos nocivo? Claro, todos tienen la idea que cuando empiecen una dieta, tomemos pan desalvado porque es más saludable. O sea, a ver, el pan negro tiene el salgado y tiene fibra, no aporta fibra, cosa que el pan blanco no. Pero si hablan en cuanto a calorías, el pan blanco tiene más calorías que el pan negro. A la hora de hacer dieta, la gente por ahí piensa en el pan negro y encima muy tostado. Bueno, eso le tengo que decir que está descalificado. Entonces, lo que yo doy es recomendación de galletas de arroz. Eso no tiene mucho sabor, Ale. O sea, ¿a vos te gusta? No, pero hay que darle sabor. Imagínate si vamos a comer. Gordo soy, gordo soy, no puedo ocultarlo más. Gordo soy, gordo soy, subiré hasta explotar. Bueno, Agustín, estamos en el mercado del norte. Lo tradicional acá, si hablamos de alimentación, de mala alimentación, es el famoso churro. El famoso churro que lo consumimos en Mar del Plata, en todos lados. Pero acá está, todos los días del año al alcance de todos. Así es. ¿Esto es muy nocivo o no? Sí, totalmente. Aparte de tener, bueno, grasa, ser frito, la fritura es muy perjudicial para salud. Y aparte, bueno, mucha cantidad de, bueno, se le agrega azúcar, tiene harina, tiene todo lo que se le prepara para preparar el churro. La verdad es bastante nocivo. Los azucaraditos, los churros. ¿Qué vamos, qué vamos? ¿Qué 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 vamos? Acá seleccionamos nueces con almendras, que las almendras obviamente dicen que es digestiva. Bien. También ayuda, tiene un plus. Tiene un plus más. Vamos a ver si es caro también alimentarse de esta forma. ¿Es caro, Ale? Y si compras mermelada, queso y pan, te va a salir creo que lo mismo. 243 con 75. Pero, por ejemplo, las galletas de arroz nos sirven para varios desayunos. Tres, cuatro desayunos. Hasta son de 80 pesos más o menos cada uno. Claro. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Muy sabroso chicharrón. Seguimos en el Mercado del Norte, que es donde la gente viene generalmente a comer. Y tenemos esta pizza, que nos está esperando acá, la tradicional pizza. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Me alegro. Bueno, Agostina, esta pizza, como la ves, bastante alta, ¿eh? Sí, bastante alta. ¿Qué decís de esto? Durante la semana, un permitido, un fin de semana, no más de dos porciones, sí se puede comer. Para hacerlo un poquito más saludable. Menos cantidad de harina, sí, un poquito más, tipo, pizza a la piedra, haciendo un menú más saludable. Ok. Bueno, ya vimos el churro, la pizza. El son de milanesa, me imagino, que es el clásico, ¿no? Totalmente, el clásico, y acá más en Tucumán, que es lo tradicional, la comida tradicional, es el sal de milanesa, pero bueno, sí, es muy calórico, más la combinación del pan con la carne, también milanesa frita, y siempre va acompañada con las papas fritas, obviamente más frituras. Más la gaseosa. Más la gaseosa. Si quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito.